Hola amigos, ¿cómo están? Aquí su amiga Shirley Tobin Rosenthal para servirles desde un rincón de la naturaleza en medio de la ciudad. Es increíble. Quisiera que vean donde me encuentre. Es un pedacito de la naturaleza, muy cerquita de donde vivo. Casi nadie, se pueden fijar, viene a este lugar. Es increíble. Sin embargo, aquí podemos disfrutar de la conexión con Hashem. Bueno, cada día hay más gente adepta a la naturaleza. Cada día hay más gente que busca las cosas orgánicas, las cosas de la naturaleza. Porque estamos sumergidos entre tanta cosa material. En un mundo tan mundano, que ya a veces el alma exige estar cerca de la naturaleza. El alma pide, llora y grita la unión con Hashem, con Akadosh Barujé, con esta naturaleza, la creación de Akadosh Barujé. Y exactamente aquí, en este lugar de la naturaleza, vengo a acercarme y a hacer lo que le llamamos Hidbo de Dut. ¿Qué es Hidbo de Dut? Hidbo de Dut es un apego a Hashem. Un, una, te vas lejos de todo lo mundano, de todas las cosas materiales, para acercarte un poquito a Hashem. Hidbo de Dut es reflexionar, es meditar, es hacer reintrospección. ¿Cómo puedes hacer reintrospección entre un mundo tan mundano, entre un mundo tan material? Es muy difícil amigos, por eso los invito a cada uno y uno de ustedes a hacer Hidbo de Dut. Busquen un lugar en la naturaleza, así, para que podamos encontrar a Hashem. Para que nos encontremos a nosotros mismos, para que podamos estar cerca de lo que es la creación de Dios. Todos estos pedacitos de naturaleza son parte de Dios y el que sabe valorar todo esto, sabe amar a Dios. Cuando no disfrutas de la naturaleza, no puedes apegarte a Dios. Si tú buscas una manera de acercarte a Hashem, si buscas esa entrega, esa dedicación a Dios, empieza por buscar y acercarte a su creación, a su naturaleza. Apégate a todas las cosas bellas que Dios nos da. Vamos a escuchar el agua, la naturaleza. Disfrutemos y relajémonos con las cosas de Dios, con los regalos tan bellos que Hashem nos dio. Shabbat shalom. Su amiga Shirley Dovin Rosenthal para servirles.